Esta es la persona que el pasado jueves sobre las seis de la tarde provocó un incidente en el interior de un bus urbano cuando manipulaba un recipiente que contenía ácido y que estalló sorpresivamente y causó quemaduras a nueve personas que ocupaban el automotor. El hombre deberá responder por lesiones personales. Son líquidos que son de libre venta, digamos así, pero que tienen que tener unas medidas mínimas de seguridad para el transporte. En este caso pensamos que un mal movimiento, se cayó el líquido de sus manos y la combinación de lo que llevaba el ácido muriático con una pintura genera una conflagración. Finalmente, durante el fin de semana permanecieron activos varios incendios forestales, los más graves en Puerto Wilts y en San Vicente de Chucurí y un conato de conflagración muy cerca de donde fue controlado la emergencia hace una semana entre los municipios de California y Betas. Las autoridades de gestión del riesgo del departamento se encuentran en la zona verificando la gravedad de la situación y evitar su propagación.